Música Pues muy bien amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más Ando caminando por este lado, este de los ángeles Pero por la celebración de la independencia de México Esta es la primera vez que voy a presenciar un desfile Pues mexicano, se puede decir, en Los Ángeles Entonces ya ahorita empecé a ver a mucha gente que anda vestida de charra Y otros que andan pues ya preparando los caballos y todo, ¿no? Una cuadra más Y ahorita les muestro qué pasa Música Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Y nomás para que sepan un poco Más o menos los precios de aquí Así es la pinta Y en una bolsita o lo que sea traje Música 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 Ya todo listo, ya todo listo para iniciar Ya todos están tomando posiciones Los carros están chingones, ¿eh? Música Música No sé, pero siento que la marca de Autosport Como que les rentó, les prestó los autos Como para hacerles también publicidad a sus vehículos Porque hay un chinga material de Mustang Y así ya todos los están adornando con la bandera mexicana Música Música Bueno, cabe mencionar que este desfile es el número 76 En lo que se hace aquí en la ciudad de Los Ángeles Esta ocasión creo que les van a rendir honor también a estos héroes de la pandemia Como todos los que trabajan en el sector de la salud Y todos los que participaron en ella Para tratar de reducir esto, ¿no? Y en eso se basa también este desfile Aparte de lo de la independencia de México Y al parecer ya está llegando demasiada seguridad Muchos cops, muchos cops Estamos de Highway Patrol Reforzando a la ciudad de Los Ángeles Se llama Fernando Valenzuela Por favor Le quiero presentar este reconocimiento De parte del condado de Los Ángeles Y los dos millones de personas que yo represento Muchas gracias y felicidades Y viva México Y nuestro amigo Youtubero que tiene cerca de 20 millones de followers Y que nos ha hecho una promoción extensísima Y es un súper comediante de Tijuana, Baja California Nuestro amigo Mario Aguilar Que está aquí presente Pásate Mario Párate para acá A mí me falta el aplauso para Mario Aguilar Por favor Gracias Muchas gracias Gracias por acompañarnos hoy Un honor estar aquí Y muy buenos días Que celebren el desfile Hasta pronto Muy bien Continuamos rápidamente Representen California's 34th Congressional District Desde 2017 Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Qué pasó? Saltada De carrito De Como vieron Estaba el Mario Aguilar El youtuber El que se viste de vieja Estaba la Lime También vi a Lime Fernando Valenzuela Que es un representativo De aquí en Los Ángeles Y pues Algunos Personas que trabajan En el gobierno De México Pues aquí en el consulado Se vives Los ángeles ¡Oh! Bien Más 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 Viva Mira mi hermano esa tambora zacatecana que no se quede atrás mira no más que escaramuzas tan hermosas chulada 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 que suena la tambora compadre que suena la tambora compadre no se me canse vengan espalé folclorico con el jarabe zapatillo está con él compadre el jarabe zapatillo aplauso para los bailarines zapatearle al estilo guadalajara pues en el estado de mexico en el estado de mexico palcos y los que estamos por aquí para visitarlos y representar en el desfile y aquí vienen los tecuanes hasta el chamuco viene ahí miren y ahora vamos a saludar a una de las grandes estrellas del cine mexicano de todos los tiempos un aplauso para aline may señor aline may como esta viva mexico viva muy bien lirme damas y caballeros pasión por guerrer mira hasta lópez obrador vino viva 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 blanca broma viva 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 Su nombre completo Gracias Blanca Ordenos de aplausos para la camada de Clascola Y ahí viene Tecuala Y ahí viene Tepic Y ahí viene Duxpan Y ahí viene San Blas La comunidad de Ayarita Presente en el desfile del Este de Los Ángeles De las fiestas patrias Estos charros de México Muévalo, muévalo Que baile, que baile el cuaco Órale, estoño, pequeño y claro Claro, si baila el caballo, baila el charro Míralo Bueno, una disculpa, pero se me descargó la cámara Entonces estoy grabando con el celular Y para cabala de chingada de bicho celular La cámara por tal se madeó Pero bueno, en pocas palabras El desfile estuvo, la verdad estuvo chingón Los caballos que viven Qué chulada de caballos, de verdad Estuvo muy padre el concierto Estuvo muy padre el desfile En sí duró tres horas Creí que iba a durar dos horas Y yo no sabía que O sea, tenían 76 años creo que tenían este desfile Pero lo habían parado por lo de la pandemia Dos años y apenas se reunudó este año Y la verdad estuvo muy padre, muy emotivo En cuanto también porque se le dio como honor a la gente Que estuvo siempre apoyando Durante la pandemia Como los médicos Enfermeros Toda esa gente que Estuvo luchando contra Esta enfermedad Y aún todavía Entonces Por ese lado estuvo bien Y Pues todo muy padre la verdad Muy padre Y Se los recomiendo Cada año es Y pues Hasta el próximo año Y pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Por favor si les gustó Denle like Suscríbanse Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye